Las cámaras de vigilancia de una tienda de celulares en Piura registraron el momento en que tres sujetos llegan en horas de la madrugada y luego de romper los candados, ingresan sin problemas al local para arrasar con la mayoría de equipos móviles y accesorios que estaban dentro. El hecho ocurrió en el distrito piurano de Las Lomas, y en imágenes se observa que tras ingresar a este puesto comercial, se pasean como Pedro en su casa, buscando solo celulares de alta gama, tablets y otros equipos y accesorios de alto costo. Los delincuentes colocaron todos los equipos robados en bolsas que sacaron de la misma tienda y luego de vaciar todos los estantes, recogen los paquetes para huir del lugar. La dueña asegura que estos sujetos sabían qué equipos llevarse, por lo que sospecha que son delincuentes conocidos de este distrito. Estos delincuentes vienen acechando día a día, y entonces nosotros ya lo tenemos ya, solamente que queremos que la policía haga su trabajo, ¿no? Porque de verdad yo me siento un poco frustrada, me siento un poco mal, ¿no? Porque imagínese, con tanto esfuerzo uno hace su trabajo, ¿no? Se esfuerza en este caso, entonces para que ellos se lo lleven fácilmente, ¿no? Y no es así. La empresaria asegura que el monto de todos los artículos robados ascendería a 40 mil soles y que esta es la tercera vez que roban su local, por lo que pide que la intervención de las autoridades sea rápida y efectiva. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad ya se encuentran en manos de la policía y ayudarían a dar con la pronta captura de estos delincuentes.